Los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia de Suecia recorrieron zonas simbólicas de Yakarta como el Distrito Viejo y fueron recibidos por el gobernador interino de Yadotseiful Yidayat en la segunda jornada de su visita oficial a Indonesia. Los monarcas conocieron la plaza central Fatahiyat, donde vieron algunos de los modelos de lujo del club Volvo indonesio, títeres y las tradicionales prendas indonesias. La visita oficial al país asiático comenzó el lunes en la ciudad de Bogor, situada a 55 kilómetros al sur de Yakarta, y terminará el miércoles en Bandung, ubicada a 155 kilómetros al sureste de la capital. En Mongor, el rey Gustavo y la reina Silvia fueron recibidos en el Palacio Presidencial por el jefe de Estado indonesio, Yoko Widodo, y su esposa, Iriana, y presenciaron la firma de tres acuerdos sobre industrias creativas, transporte y exención de visados. Durante la reunión, Widodo condecoró al soberano europeo por la estrella de la República de Indonesia, por impulsar las relaciones bilaterales y recibió por su parte la distinción de la Real Orden de los Serafines. La agenda del viaje real contiene visitas a varias iniciativas inspiradas en modelos suecos para la promoción de la innovación y la investigación, como un hakaktón o el centro de tráfico portuario de Tanjun Priok, en la capital.